En más de la información, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche pudiera aplicar la garantía de 20 millones de pesos a la Compañía Ingenieros Civiles y Asociados, ICA, ello debido a una fuga que prevalece en el acueducto paralelo Chicbul Carmen, obra que abastece de agua potable a Ciudad del Carmen y que permanece inconclusa desde el sexenio anterior de Fernando Ortega Bernés. Este acueducto presenta graves fallas, por lo que no ha sido recepcionado por el gobierno del estado actual. Consistíamos en una fuga de ICA, se les mandó un oficio en el cual si nos quedan ocho días naturales no interviene ICA en estos trabajos, ya vamos a intervenir nosotros a costo de la empresa. Ahorita para rehabilitar todo el acueducto en cuestión de equipo son 100 mil pesos y la rehabilitación por ejemplo de esa fuga serían ya como 20 millones. Si entramos en ocho días naturales, si no tenemos respuesta por parte del jurídico de ICA, debe ser aproximadamente 45 días para subsanar esa fuga. Son trabajos más difíciles por tener en el tramo submarino. El acueducto pues realmente como ICA Ingeniería no ha podido subsanar esa fuga, nos vamos a tener con los montos que tenemos retenidos de su contrato y nosotros entrar como gobierno del estado. El acueducto se encuentra operando, simplemente nos encontramos surtiendo el agua y llega hasta el cárcamo cuesta del sol con el porcentaje que necesita la isla, pero el compromiso es que el acueducto se encuentre en perfecto estado, no debe tener fugas, no debe tener fallas, no debe tener ninguna complicación. Entonces para que ya el municipio pueda operar este acueducto tenemos que entregar solo el 100%. ¡Gracias!